Hola, muy buenas noches. El alcalde de Ferrol se mostraba pletórico este jueves tras mantener una reunión en Santiago de Compostela con Aguas de Galicia. Pues bien, este viernes el Partido Popular afirma que Suárez no debe estar tan contento porque contó una verdad a medias o, mejor dicho, mintio. Esta es una de las noticias del día, pero no la única. Titulares y comenzamos. La concejala de Patrimonio Rosa Méndez salta este viernes a la palestra para negar tajantemente que la propuesta de presentar a Ferrol como ciudad patrimonio de la humanidad sea un proyecto fallido tal y como dio a entender el miembro de Comos Villacente. La teniente de alcalde, Beatriz Estallo, vuelve a incidir en que el gobierno municipal trabaja con total normalidad y que de crisis, nada de nada. La hemeroteca, siempre tan útil, nos saca de dudas y recuerda a un alcalde hablando de deslealtad política por parte de sus socios de gobierno. A lo largo de todo el día de hoy se suceden las actividades enmarcadas en la Feria del Libro de Ferrol que continuarán durante el fin de semana. El pasado miércoles el escritor Antón Cortizas leyó el pregón que daba el pistoletazo de salida a una nueva edición de esta feria. El alcalde de Ferrol se mostraba pletórico este jueves tras su reunión con Aguas de Galicia pues bien, según el PP, Suárez mintió a los ciudadanos y volvió a hipotecar a Ferrol. Este jueves el regidor municipal Jorge Suárez mantuvo una reunión en Santiago con Aguas de Galicia encuentro tras el cual el alcalde afirmaba que era un día histórico para la ciudad ya que se había dado el beneplácito al saneamiento mancomunado a la Ría de Ferrol. Una verdadza medias para el PP o, mejor dicho, una mentira. La portavoz municipal del Partido Popular, Martín Aneiros, recuerda que el plazo de encomienda de la depuradora, la empresa de Mafesa, expira en junio y que el alcalde, en vez de dirigirse a Aguas de Galicia para solicitar que se impugnase esa encomienda, fue a pedir que la Junta prorrogue la encomienda y se haga cargo de ella hasta que pueda gestionarla el propio Consello. En primer lugar, se constata con el contenido de esa reunión de ayer un nuevo incumplimiento de la palabra del alcalde, porque lo cierto es que hace unos meses el alcalde anunciaba bombo y platillo la impugnación de la encomienda de gestión entre la Junta de Galicia y el Consello de Ferrol para la explotación de la depuradora y del bombeo en Ferrol. Y no solo no va a impugnar esa encomienda de gestión, sino que lo que va a hacer va a ser prorrogar esa encomienda de gestión. Ante este panorama, a Neiro se pregunta qué coste tendrá para los ciudadanos esta prórroga. Y yo pregunto, ¿cuánto le va a costar a los ferrolanos esta gestión? Porque tampoco lo dijo. Y yo también me pregunto, ¿el alcalde sabe cuánto va a costar a los ferrolanos esta gestión? O es que el alcalde lo sabe y no lo quiere decir, que ya no sé lo que sería más grave? La Junta sí permite que el saneamiento sea mancomunado. El problema es que el alcalde de Ferrol no sabe cuándo podrá ser una realidad. Así que su alegría de ayer era puro teatro. El concejal del bloque nacionalista galego, Iván Rivas, tampoco entiende la postura del alcalde en este tema. Desde el bloque nacionalista galego, no sabemos qué es lo que muda respecto das decisión adoptadas por el Partido Popular, tanto en lo que tiene que ver con el convenio asinado con augas de Galiza, como en lo que tiene que ver con la comenda de gestión de esa depuradora a Emafesa. Y esto acontece después de una crisis de augas desenvolvida no verán pasado, que se cuestionou a supervisión por parte de augas de Galiza o sistema de potabilización da ciudad y do que también es cierto que no volvemos a saber nada más. La concejala de Patrimonio Rosa Méndez ha saltado este viernes a la palestra para negar tajantemente que la propuesta de presentar a Ferrol como ciudad patrimonio de la humanidad sea un proyecto fallido tal y como dio a entender el miembro de ICOMOS Villasende. La concejala Rosa Méndez ha hecho referencia a la gestión realizada en su día por el ahora vocal de la Junta Directiva de ICOMOS, José Antonio Rodríguez Villasende, para intentar que la ciudad naval fuese nombrada Patrimonio de la Humanidad, labor que no desempeña en el Consejo desde hace dos años y medio. Méndez recuerda que cuando llegó al Gobierno se encontró un informe sobre el proyecto redactado por una empresa privada, por un valor superior a los 40.000 euros. Un informe en el que añade seximía de la candidatura al Castillo de San Felipe. Por otra parte, subraya que también descubrió que el conjunto documental se había trasladado a la parte alta del hospicio por un coste de 40.000 euros. Antes de llegar al Consejo yo tenía más o menos una idea de que el volumen de gasto que se llevaba haciendo sobre todo este proyecto era completamente irregular, por decirlo de alguna manera. Llamo y le llamo irregular cuando lo considero innecesario. Cuando llego al Consejo me entero un poco más profundamente de todo lo gasto que se lleva haciendo desde el año 2000 y es un gasto que asciende a más de un millón y medio de euros. Hace un mes y medio Villasán demantuvo una reunión con el regidor municipal en la cual le hablaba sobre la necesidad de crear una fundación para seguir con la candidatura, la cual supondría un gasto de 100.000 euros. Además se le propone, señala Méndez, al regidor municipal eliminar de los informes el barrio de Amagdalena. Estoy convencida de que esto se llevó mal desde el momento cero, que no se le encargó a la persona adecuada. La persona adecuada hubiese sido un técnico en patrimonio y que supiese perfectamente cómo funcionaba todo esto. Y claro, nos encontramos que han pasado 15 años en que estamos todavía enredados. Ahora, afirma Méndez, su concejalía está centrada en elaborar los informes necesarios para que Ferrol logre esta distinción. Los arsenales Amagdalena y San Felipe serán los buques insignia. La teniente de alcalde Beatriz Sestallo no quiere ni oír hablar de la palabra crisis y afirma que el gobierno municipal mantiene su agenda en curso. La hacienda ordinaria del gobierno es la misma. Hay contactos, como no puede ser de otro xeito, pero como sabía, como saberá. Por lo tanto, el Partido Socialista no ha fixo ninguna declaración. Eu mesma como teniente de alcalde vou seguir nesa línea. Bueno, pues no hay nada como tirar de hemeroteca para poner las cosas en su sitio. Tanto el alcalde Jorge Suárez como la teniente de alcalde Beatriz Sestallo afirma que de crisis nada en nada. Escuchemos estas declaraciones del alcalde hace apenas 14 días. Bueno, como dicen ontem, evidente que non pasa por o seu mellor momento. Sempre desde o principio defendín que se había un gobierno en Ferrol, que era un gobierno compacto, que non poderíamos resistir para esta cidade, por respecto a ciudadanía, gobernos paralelos. Entón creo que tenemos que reformularnos algúnas cuestións. Se realmente estamos todos na mesma dirección, no mesmo sentido, queremos ter un gobierno en interés de la cidade, pues ten que ser un gobierno unido, algo que a día de hoxe estamos tendo dificultades de se manter, algo que tenemos que analizar cada un, pormenorizadamente cada unha das organizacións, e verse posible, ainda, que ese gobierno continue unido, coesionado, compacto, con un interés común. Nesta coordinadora, quero dizer claro, que non é o detonante que se fala en algún medio de comunicación, do contrato eléctrico, realmente non é a causa, porque non se estamos en contra dese contrato eléctrico, como repetí en retiradas ocasións, senón que é un cúmulo de factores que teñen máis que ver coa que dicen anteriormente, que tratar de manter dos gobernos que presudica gravemente os intereses de Ferrol, e creo que, por responsabilidade e por coherencia, o pacto non teria vicencia, se mantemos esa atitude. Bueno, se pode dicir máis alto, pero non máis claro. E hablamos tamén de unha posible división en el seno del Partido Socialista. La concejala socialista Rosa Méndez afirma que dentro del grupo hai unhas relaciones bastante distendidas. En cuanto ao pensamento político, puntual, ou como queiras entenderlo, hombre, efectivamente, eu non sou unha autómata, e creo que ningún compañero lo é de mi grupo. Todos tenemos criterios, todos tenemos opinións, e todos estamos bajo o paraguas de unhas siglas que nos unen a todos. A consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, ha anunciado esta mañana en Cariño los inicios de expropiación de un novo tramo de la vía de altas prestaciones de la costa. La consellera hizo este anuncio en unha reunión mantenida en Cariño con 17 representantes de Consellos de Ferrolterra, Ortegal e Amariña, en la que se abordou a ejecución desta infraestructura. Etel Vázquez confirmou unha inversión de 60 millóns de euros para os próximos anos, lo que supone unha apuesta en serio de la Junta de Galicia. A consellera de Infraestructuras precisou que muestra desta voluntad es que o Goberno gallego tiene consignado para este 2016 un presupuesto de 6,6 millóns para seguir avanzando en esta vía. Ayer, o Diario Oficial de Galicia publicou xa a licitación de contrato de asistencia técnica para realizar o proceso expropiatorio en el tramo San Sadurniño-Sanguiñeira. E trasladaré ios e os alcaldes. No día de onte licitamos asistencia técnica para as expropiacións do treito entre San Sadurniño e San Guiñeira. Unha asistencia técnica que nos permitirá ter a relación completa e actualizada dos servicios e vens afectados. Tambén elaborar as actas previas a ocupación e identificar, cuantificar exactamente o que teñen que cobrar cada un dos afectados. Por lo tanto, o que llevo a trasladar aos alcaldes é que imos en serio, que había altas prestacións Costa Norte, imos en serio con 6,6 millóns de euros consignados no orzamento 2016 e o inicio que é o inicio de investimento plurianial que temos consignado de 60 millóns de euros. La Concejalía de la Mujer pone en marcha el programa Mujer cuyo objetivo es facilitar a las mujeres el acceso a un empleo autónomo gracias a microcréditos para crear sus propias empresas. Esta mañana ha hablado acerca deste tema la Concejalía de la Mujer Beatriz Sestallo. Esta iniciativa parte da necesidade obviamente dunha cidade que está fortamente castigada dende faianos polo desemprego e que, por lo tanto, todas as energías do Goberno Municipal e das distintas administracións deben conducir a crear emprego nesta cidade e a dinamizar económicamente a mesma. Ademais, as axudas constarán de microcréditos para o comenzo dunha actividade ou ben a remodelación dunha. Os microcréditos se darán por entidades bancarias cascas que firmaremos convenios e acordos e, por outra parte, contarán coa pollo de axudas económicas por parte da Deputación e por axudas económicas por parte da propia Concellería de Mujer. E abrimos agora a página de sucesos con diferentes atropellos. Un hombre de 84 años foi atropellado este mediodía por un camión en Agándara. O accidente mortal se produjo a la altura del número 45 de la calle Benzeslau Fernández Flórez donde se están acometiendo as obras para o saneamiento de la ría de Ferrol. A lugar de sucesos se desplazou unha ambulancia medicalizada que sólo pudo confirmar a morte do autogenario vecino das viviendas de Bazán. Este non foi o único atropello desta mañana na comarca de aquí unha mujer de 61 años tamén foi atropellada en Fene cando cruzaba en un paso de peatones de la calle San Salvador junto a la vía principal Marqués de Figueroa. A víctima foi trasladada en ambulancia ao hospital Arquitecto Marcide. Os bomberos de Ferrol han realizado cerca de 300 intervenciones en lo que va de año. Son os datos que figuran en a última parte remitido por o jefe do parque e por o concejal de Seguridade Jorge Suárez. Entre o 1 de enero e o 20 de abril atendieron 29 incendios 17 rescates de personas e 24 despejes de vías. Para outro tipo de incidencias como inundaciones ou caídas de árboles realizaron un total de 50 salidas. O Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que tiene su base en el polígono de Agándara cuenta en estos momentos con 52 trabajadores distribuidos en 5 turnos de 24 horas. Les hablamos ahora acerca de la Feria del Libro de Ferrol. El pasado miércoles el escritor Antón Cortizas leyó el pregón que daba el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria del Libro en Ferrol. El pregonero destacó en su intervención la importancia de los libros tanto a la hora de aprender, de educar, de entretener como de imaginar. Antón Cortizas puso como ejemplo alguna anécdota. Creemos, estoy seguro, de que el libro engrandece las posibilidades educativas. Y otra anécdota era aquella de, en fin, cuando era más nuevo también, que va a ver una película con otro amigo, entonces, cuando sale la película, una película superfamosa, con récord de audiencia, bueno, con todo, y dice, oi, pues no me gustó tanto. La película defraudóme un poco. ¿Por qué se defrauda la película? E que un lindo libro eu imaginaba o actor de una manera diferente. Eu imaginaba aquella escena que tiña lugar en otro sitio. Eu imaginaba, claro, ahí, cuando te es un libro diante, o protagonista é un lector, o actor, o artífice é o que o está lendo. Mientras que cando a techo o audiovisual, pues será desde o guionista o director, son todos os que se lanzan un millón de mensajes. Por lo tanto, non solamente este compañero que valoraba moito máis o libro que le iba que le gustara máis, sino que ese libro deixa lembranzas. O libro ten tacto, o libro ten olor, ten color, non diría que ten sabor, pero seguramente. Hasta el próximo domingo serán muchos los escritores que firmarán sus obras dentro de las casetas de librerías procedentes de varios puntos de Galicia. Una de ellas será la autora Rosa María Milleiro que firmará ejemplares de su último trabajo Amarre la distancia al cordón de mis zapatos mañana sábado entre las 12 y media y las 2 en la caseta de librería central. Tiempo ahora para el arte de la mano de los premios SAF. La sede de la fundación acogerá mañana a las 7 y media de la tarde el acto de entrega del octavo premio juvenil de la Sociedad Artística Ferlurana 2016. A esta edición se han presentado más de 30 jóvenes procedentes de toda Galicia. Durante el día de hoy y la mañana de mañana se están celebrando las pruebas de este certamen coordinado por el profesor Miguel Brotons. El jurado está compuesto por Ricardo Blanco, Carolina Fernández, Javier Ares Espiño, Pablo Diego Bustó y el propio Miguel Brotons. Los participantes son pianistas de entre 8 y 17 años agrupados en tres categorías diferentes. Además de la entrega de premios también mañana por la tarde se ofrecerá un concierto de los galardonados. A continuación la información meteorológica. Durante la jornada del sábado quedaremos en una zona intermedia entre las bajas presiones en el este y un anticiclón centrado en el Atlántico Norte y que irá incrementando progresivamente su influencia sobre Galicia. De este modo predominarán los intervalos de cielos nublados con chubascos ocasionales. Las temperaturas descenderán ligeramente. Los vientos soplarán del sureste por la mañana girando progresivamente a componente norte durante la tarde. En Ferrol durante la mañana del sábado pueden producirse chubascos de carácter intermitente. De cara a la tarde disminuirá la posibilidad de precipitaciones y los cielos quedarán con alternancia de nubes y claros. Las temperaturas van a oscilar entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima. Le resumimos ahora las noticias más relevantes en el día de hoy. El alcalde de Ferrol se mostraba pletórico este jueves tras la reunión con Aguas de Galicia. Según el PP Suárez mintió a los ferrolanos y volvió a hipotecar a la ciudad. A Neiros recuerda que el plazo de encomienda de la depuradora a la empresa Emafesa expira en junio y que el alcalde en vez de dirigirse a Aguas para solicitar que se impujase esa encomienda fue a pedir que la Junta prorrogue la encomienda y se haga cargo de ella hasta que pueda gestionarla el Concejo. La teniente de alcalde Beatriz Estallo vuelve a incidir en que el gobierno municipal trabaja con total normalidad y que de crisis nada de nada. La hemeroteca siempre tan útil nos saca de dudas y recuerda a un alcalde hablando de deslealtad política por parte de sus socios de gobierno. La sede de la Fundación acogerá mañana a las 7 y media de la tarde el acto de entrega del octavo premio juvenil de la Sociedad Artística Ferrolana 2016. A esta edición se presentan más de 30 jóvenes procedentes de toda Galicia. De esta forma ponemos el punto final recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web o bien en Youtube a la carta. Hasta lunes disfruten del fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!